Algebra de Valdor División División de dos polinomios Ejercicio 226 Número 18 Procedimiento Haga una pausa en el video Y le da cuidadosamente los pasos que se deben seguir Para obtener el cociente Al dividir dos polinomios Ejercicio 18 Dividir este polinomio Entre este otro polinomio El polinomio Que se divide se llama dividendo El polinomio que divide se llama divisor Yo escribo el dividendo De forma ordenada Este ya está ordenado En forma ascendente respecto de la M Entonces lo escribo así M a la menos 2 N a la 2 Menos 11 M a la menos 1 N M a la menos 1 M a la menos 1 Yo dejo estos espacios Porque aquí yo veo Que este polinomio También está ordenado En forma ascendente Respecto de la M Pero está aumentando Como de a 2 cuartos En 2 cuartos Entonces debemos de espacio Porque ahí van a aparecer Algunos términos Que debo de ubicar allí Entonces escribamos aquí Si el divisor M A la menos 3 cuartos N a la 3 medios Más 3M A la menos 1 cuarto N M a la 1 cuarto N a la 1 medio Se divide el primer término Del dividendo Entre el primer término Del divisor Teniendo presentes La ley de los signos Y la ley de los exponentes Presten atención M a la menos 2 Dividido M a la menos 4 Escribo la base común Y al exponente del dividendo Le resto el exponente del divisor Tengo menos 2 Menos menos 3 cuartos Menos 2 Más 3 cuartos Yo a 2 lo puedo expresar en cuartos Como 8 cuartos Y menos 8 cuartos Más 3 cuartos Da menos 5 cuartos Ahora N a la 2 Que se puede expresar como N a la 4 medios Divido N a la 3 medios Escribo la N Y 4 medios menos 3 medios Da 1 medio Ahora multiplico el divisor Por este término Y el resultado Lo resto aquí De este polinomio N a la menos 5 cuartos Por N a la menos 3 cuartos Cuando uno multiplica potencias Escribe la base común Y suma los exponentes Entonces escribo aquí Menos Recuerden que yo voy a hacer la diferencia Entonces a los resultados que obtengo Les cambio el signo Y los ubico debajo de su semejante Menos 5 cuartos Menos 3 cuartos Menos 5 cuartos Más menos 1 cuarto Menos 5 cuartos Menos 1 cuarto Da menos 6 cuartos Que al simplificar Me da menos 3 medios Pero antes debo escribir este 3 Entonces menos 3 M A la menos 3 medios N a la 1 medio Por N a la 1 N a la 1 medio Por N a la 2 medios Da N a la 3 medios Te lo escribo acá Ahora este por este Más por menos Da menos Yo escribo más M a la menos 5 cuartos Por N a la 1 cuarto Menos 5 cuartos Más 1 cuarto Da menos 4 cuartos Que es menos 1 Escribo M a la menos 1 N a la 1 medio Por N a la 1 medio Da N a la 2 medios Que es N a la 1 Hago esta línea Hago esta línea Y reduzco términos semejantes 1 menos 1 da 0 Bajo este Menos 3 M a la menos 3 medios N a la 3 medios Menos 11 más 1 Menos 11 más 1 da Menos 10 M a la menos 1 N Divido este Término del primer O sea el primer término del resto Por el primer término del divisor Menos Por más da menos 3 dividido 1 da 3 Recuerden que cuando se divide En potencias de la misma base Se escribe la base común Y al exponente del dividendo Se le resta el exponente del divisor Este está dado en cuartos Yo también este lo voy a dar en cuartos Menos 3 medios Para darlo en cuartos Es menos 6 cuartos Menos 6 cuartos Menos menos 3 cuartos Menos 6 cuartos Más 3 cuartos Da menos 3 cuartos Y concentrarse mucho Y al dividir N a la 3 medios Sobre N a la 3 medios Pues se cancela Ahora multiplico el divisor Por este último término Y el polinomio resultante Lo resto de este En la práctica lo que se hace Es que los productos parciales obtenidos Se ubican debajo de su semejante Con signo cambiado Menos 3 por menos 1 Da menos 3 Yo escribo más 3 M a la menos 3 cuartos Por M a la menos 3 cuartos Menos 3 cuartos Menos 3 cuartos Da menos 6 cuartos Que al simplificar Me da menos 3 medios M a la menos 3 medios N a la 3 medios Menos por más Menos por más da menos Yo escribo más 3 por 3 9 M a la menos 3 cuartos Por M a la menos 1 cuarto Menos 3 cuartos Más menos 1 cuarto Me queda Menos 3 cuartos Menos 1 cuarto Menos 4 cuartos Menos 1 Menos 3 cuartos Menos 3 cuartos Menos 3 cuartos Menos 3 cuartos Más 1 cuarto Da menos 2 cuartos Que es menos 1 medio Describo aquí Menos 3 M a la menos 1 medio N a la 1 medio Hago una línea Y reduzco el último término Y reduzco términos semejantes Menos 3 más 3 da 0 Menos 10 más 9 da menos 1 M a la menos 1 Menos 3 cuartos Menos 3 cuartos M a la menos 1 medio Menos 3 cuartos Menos 3 cuartos Menos 1 menos menos 3 cuartos Menos 1 más 3 cuartos Menos 4 cuartos M a la menos 3 cuartos Menos 1 cuarto Me queda M a la menos 1 cuarto N dividido N a la 3 medios Escribo la N 1 menos 3 medios 2 medios menos 3 medios Menos 1 medio Menos 1 medio Ahora multiplico El divisor por este último término Y el polinomio resultante Lo resto de este otro polinomio Menos por más Da menos Yo escribo aquí más M a la menos 1 cuarto Por M a la menos 3 cuartos Escribo la M Y sumo los exponentes Menos 1 cuarto Menos 3 cuartos Da menos 4 cuartos Que al simplificar Me da menos 1 N a la menos 1 medio Por N a la 3 medios Menos 1 medio Más 3 medios Da 2 medios Que al simplificar Me da 1 Menos por más Da menos Yo escribo aquí más M a la menos 3 M a la menos 1 cuarto Por N a la menos 1 medio 1 medio más 1 medio M a la menos 1 medio Da 0 N a la 0 Da 1 Toda cantidad elevada a la 0 Da 1 Y 1 por 1 da 1 Entonces aquí escribo el 1 O sea toda cantidad Distinta de 0 Elevada a la 0 Me da 1 Ahora reduzco Menos 1 más 1 Más 1 más 1 da 0 Menos 3 más 3 da 0 Más 1 menos 1 da 0 Esto es El último residuo es 0 Lo cual indica Que la división es exacta Y este es el resultado Que se obtiene Es decir El cociente De Dividir este polinomio Entre este otro es M a la menos 5 cuartos Por N a la 1 medio Menos 3 M a la menos 3 cuartos Menos M a la menos 1 cuarto Por N a la menos 1 medio Aquí termina la solución De este ejercicio Para aquellas personas interesadas En recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo Por aprender